Y yo un chobabde, y yo un chobabdeo para color y leo No, señor, a mí no me forme lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío Tranquilo, señor, a mí no me forme lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío Así que quítate, quítate, que voy a pasar y vengo arrasando No, 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 no No te metas conmigo, controla tu situación Mira que la gente buena me quiere de corazón Porque te metes conmigo, no busques complicación Y guarda tu brujería, yo tengo mi religión Te voy a tocar la clave, escucha lo que te digo Yo también vengo de Cuba, yo tengo los santos míos No, señor, a mí no me forme lío Yo no quiero lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío No, señor, a mí no me forme lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío Yo vengo de allá del monte y camino con mis pies De don que canta el cinzonte, por eso traigo mi hache Si tú traes un huracán, escucha lo que te digo Ocho y mi yema ya también estarán conmigo Porque de donde yo vengo se une el mar con el río Y le pido a Bátala que ilumine mi destino Yo, señor, a mí no me forme lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío Yo, señor, a mí no me forme lío Yo, señor, yo soy hija de changó y también traigo lo mío Pero dime por qué, por qué te metes conmigo Si yo soy un sabor Yo, señor, a mí no me forme lío Yo soy hija de changó y también traigo lo mío Oye, yo te digo, te repito, oye, yo te digo, te repito Ay, no te metas conmigo que yo soy yo, Bátala Voy abriendo los caminos, yo te digo, yo te digo, felicidad Yo, señor, yo soy hija de changó y también traigo lo mío Oye, yo traigo el mundo Oye, yo traigo el mundo, yo traigo batala Oye, donde canta el sinzón te lleva ya Yo traigo los santos míos Mira, negro, yo traigo la claridad No te metas Soy hija de chancón Y también traigo lo mío No te metas Ay, esto se ha puesto bueno No soy hija de chancón Y también traigo lo mío Porque tu forma vete Porque tu forma lío No me importe porque tú no logramas Vete, quítate Vete con el agua, abriendo los caminos No me importe, porque tu forma vete No me importe No te metas Soy el maya El maya hace su El peor, mira, te adiós Porque tu forma vete No me importe No te metas ¿Por qué no me pones bien ponsack�전? ¿Por qué no me pones bien ponsack jet? ¿Por qué no me pones bien pones bien pones por anime? Mi banda la pones buena y rapa Maire la china y la purena Me oí Pa' quien quiera borrachar mi corazón de pena No te metas conmigo, chico Gracias por ver el video Gracias por ver el video